Buenas a todos chavales, lo dejé justo por donde la habíamos dejado en el episodio anterior Vale, pues vayamos a... para allá, para allá fitro Joder, bueno, oficiales e imperiales Digo imperiales, republicanos Republicano, te recibimos con la ley Joder, mi padre, no le he vencido a la ley ¿No le cura? Ah, que encima hay bonus por matar republicanos ¿Dónde te lanzas ahí? Encima nos ha tocado oficial con encima del patrol troid Ahí que lo tiramos, decimos venga, a por lo tocho, a por lo fuerte Encima este nivel 18 que no nos va a hacer nada por nuestra existencia Eso sí, tiene una armadura... Claro, ¿eh? ¿Qué pasa? Or... Madre mía, que no... Que no me dejaba, ¿eh? Y también, culpa mía, que me he liado Yo pensando que era esto de aquí La costumbre, ¿no? Del episodio anterior, ¿no? Que era ahí... Un generador gigante Pues no... Parece que está bien Bueno... Parece que nos han dejado ya libres, hay que aprovechar Vale... Cuando llegamos a los 5000 y eso, pues... Joder... Ahí los... Los republicanos, Tela Vale, vayamos aquí, que aquí tenemos base de grupo Aniquilamos fuerzas republicanas Vale, aquí, para adentro Bueno, espérate, que podemos aprovechar un poquillo de esto aquí dentro Ahí, en plan... Bueno, perdón... No, qué buena trate Aquí estoy Es que quiero hacer esto Si... Aquí ahora nos dan bonus Sí, lo sabía Vale, pues... Ahora... Volvemos atrás y matamos lo que... Que esto... Hay que matar, sí o sí Que luego nos dan bonus Podemos les dar más rápido Todo ese tipo de cosas Que la gente seguramente dirá Bah... Esto... Esto me lo paso los bonus Pero a mí... No... A mí me... Me importa Vale, bonos Ehm... Anda, un elite Un elite Un elite, venga De estos gordos Ahí doraditos Vamos doraditos Hay que me lo extocuten Y ahora... ¿Dónde están? Esto... Ha costado... Bueno... 265 créditos... Y sabía yo que había más enemigos Pero no sé Así... Me apetecía ¿No? Venga, ahí Venga, ahí Nivel 30 Y encima... Eh... Archivement y todo Cruzador Legal, sí Por el Sith Warrior Aquí, bueno Y bueno, aquí Alineamiento Por el tema del Mal Así pasamos a nivel 2 ya Luego de nivel General Del Sith Warrior No me dice Ah, nivel 50 55 60 70 Vale Valmorra Aquí Story Missions Ah, por el tema del Sith ¿No? Asesina a una leyenda Ah, por el bottenhamper Esto es el enemigo El agente Y el Sith Inquisitor Y bueno, ya estos Son los Jedi's Misiones heroicas Bueno, esto hay un montón Que hacer Ah, pero esto son cosas Así de hacer Los resultados son mucho mejor Que aparecen, maestro Lo verás Ahí, ahí, ahí Vale Y aquí recuperamos Vale, de sobra hemos completado La misión Hay algún bicho por ahí suelto Pero... No mucho Ahora Sería Entregar las dos Que ambas están ahí Y bueno, la verdad Nivel 30 Hemos avanzado bastante rápido Hay que lo mato Edward Faze Genial Y nosotros Haciendo estas misiones Bueno, da igual Da igual Nada, luego Si eso volvemos Si no pasa nada Esto... Esto lo divertido es Y poco a poco Pasando bien Mira, ahí la Head Tripper Malditos republicanos Malditos republicanos Ahí, venga Es que tenían que verme Bueno Combat por 3 No hay que ver Pues... Ah, ya podemos pasar a Master A ver... Es que no estamos viendo nada Anda, vayamos por ahí a matar ya lo último que podamos Los enxangue estos Vamos Y que... Esto ya... No... No miro... No miro... Anda... Ay... Ya me estoy liando Vale, vamos a matar por aquí Porque esto se hace rápido Vale... Vale... Ahí no vemos nada Vale... Vale... Ahora entregamos estas Dos misiones de aquí Y listo Vale... Nivel 30 que somos Es que... Ya verá... Luego en el otro no dirá que es del 24 o el 28 Nosotros dirá... Vamos a nivel 30 Ay... No sé... Sería un cachondeo Tengo lo que has pedido Déjame... Sí... Sí... Esto es todo lo que estaban ofreciendo No puedo creer que Estas malas pudieron Tener sus manos en estas Mis superiores serán felices De ver... Estuve capaz de los adquirirlos Claro... Esos créditos extra necesitan En algún lugar Y tú eres el héroe del AR Hostia... Es que este paso vamos a subir muy rápido a nivel No sé... No sé... Con los reactores Tu trabajo será menos imposible Que antes Buena suerte Buena suerte ¿Vale? O sea... En fin, ni ten ya ni... Explore el revampat... Vale... Pues acaso no lo tenemos. Antes bien lo vamos a vender porque está todo esto lleno. Aquí tenemos Steam's Vendor. Veamos. ¿Qué tenemos que venderle? Así. Y este. Así está. Vale, vámonos a hacerlo de Revan. Ya acabamos con esto. De que lo es Revan y luego ya seguimos con las principales. Al final vamos a salir al nivel 31 o 32 a este paso. O sea, un nivel muy interesante. Y vámonos por aquí a la ascensor. Vale, aquí está. Ahora faltaría abandonar. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Y yo por aquí. Espérate, antes de seguir. Hay... Ah, por aquí dice. Vale. Sin problemas, vayamos. Quiero mirar una cosa. Lo sabía. Guardias de Revan. Guardias de Revan. O sea, droides guardias de Revan. Hemos subido al 30 hace nada y ahora vamos a subir al 31. Vale, pues... Sigamos. Todo tiene pinta de que los droides aparecerán cada cuando. Bueno. Aquí hay droides tocho. Falta uno. Vale, 7 de 15. Aunque me tiene un poco apasionado el doradito. Vale. Vayamos aquí a destruir a este. 7 de 15. Bueno, esto estamos subiendo ahora. Venga. No hay huevos. No hay huevos. No hay huevos. No hay huevos. Venga, primero matemos a estos. Es como volar. Primero matemos ahí a los vasallitos. Vale, ¿y ahora qué? Vale. No hay huevos. Vale. 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 De otro de nada tendremos punto de social. Que esto creo que es el legado. Lo que hay que hacer para pasar a nivel 2, el legado. Vale. Vale. La risa es que esto luego está conectados uno con otro. La risa es que esto luego está conectados uno con otro. Lo que he cruzado el legado si es que me gusta. Vale. No, quiero terminar con esto. Vamos. Ah, ya estamos. Es que me gusta, no se vaya a trabajar. Vamos, vamos. Aquí dentro. Veo como droides muertos. ¡Ay! Soldados imperiales. ¡Que no habéis hecho monstruos! Vayamos. Buah, si esto... Esto está genial. Ahora... Misiones de rebanos me molestan. Esto aquí nada me va a detener. Oye. 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 Bueno. ¡Suscríbete al canal! Ahora me dice que vaya al segundo. Vale, el segundo es aquí. Vale. Pero era como diciendo, Revan estuvo aquí ayer. Me ha aparecido un poco ahí. Encima es, creo que es de la raza de los Rakata. Vale. Si, me gusta matar. Si es que... Hacer los burnos casi es una excusa para hacer nada. Muerte, muerte. Muy bien. Un montón de cadáveres, ¿no? Vale. Ah, por cierto, es verdad. Estamos mandando los no. Ya decía, yo diciendo, hostia, no nos ha mandado misiones. Bueno, vale que... Que ha pasado a un nivel mayor, pero... Uh, estoy diez horas. Y de hecho, cristales de colores me gustaría tener. Excelente. I was just wondering what I could do to please you. No. 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 Pero no es un Rakata. Tiene la boca en la cabeza, vamos a ver, por la zona de arriba... Los Rakatas es por abajo, aunque tienen la misma forma de ojos... Por eso no sé... Vale, ahora la tercera Vale, va Va en diagonal por lo que veo Es pin, pin, pin Que luego aquí, luego aquí, o como No sé Bueno Lo bueno es que como es Como es misiones Así en plan, esto es Aquí no ha reaparecido a nadie Esto podemos hacer limpieza pura Limpieza étnica, podríamos decir Nada, no sé Vale Vale, aquí Vale, aquí no hay nada Vale, es una tontería, pero bueno, da igual A ver si aquí en el centro Llega, sí Vale, un poco, ha sido un poco tontería Pero bueno, da igual Porque es que está Arriba Vale, bueno También podemos limpiar esto del todo Y así ya no nos molestan Yo Pero no sé, tampoco están Ya Hay que limpiar todo Listo Vale Pues lo voy a dejar por aquí señores Espero que os esté gustando la serie Y nos vemos en el próximo vídeo Cuidaros Y nos vemos en el próximo vídeo Gracias.